... Ingresa en este momento Marisol, este vehículo de lunas polarizadas. En el interior, según lo que me indican, se encuentra el presidente electo, Pedro Castillo, quien pues ingresa por esta la puerta número 8, si no me equivoco, en la parte posterior del Gran Teatro Nacional, entre aplausos de los simpatizantes del Partido Político de Perú Libre. Es por eso que hace instantes precisamente la seguridad aquí en el lugar los dejó ingresar. Prensa intentó pasar junto con ellos, pero se nos negó el acceso. Sin embargo, a esta hora de la noche acaba de ingresar ya por la puerta posterior, 10 y 45 de la noche, Marisol. Bien, entonces entra Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, sale Pedro Franque. Entonces ya esto está confirmado que Pedro Franque se ha retirado del Teatro Nacional, está confirmado que el doctor Aníbal Torres se ha retirado del Teatro Nacional, está confirmado que ese gabinete hace agua, porque a las 8 y media se supone que ya se tenía gabinete, pero son las 10 y 46 de la noche y todavía no tenemos confirmación y no sabemos finalmente si esto se va a concretar esta noche y seguimos aquí con Marisol Perestello y con César Combina, que nos acompaña vía Zoom. Un señor Combina, Pedro Franque ya definitivamente se ha retirado del Teatro Nacional y en realidad pues estamos todos así, a la expectativa de lo que vaya a pasar. Ahí se encuentra todo dispuesto desde muy temprano, estamos en vivo aquí de las 8 y media de la noche, pero ya son las 10 y 46 y aquí no hay ministros. Esto no se lo merece el país, no se merece ni la improvisación ni la irresponsabilidad que ha caracterizado además a Perú Libre durante toda la campaña. Recordemos que no pudieron organizar un equipo de plan de gobierno para la segunda vuelta, no pudieron presentar un plan de gobierno en la primera vuelta. El señor Pedro Castillo es el único candidato que ha postulado sin plan. El jurado nacional de elecciones no debió dejarlo postular, porque hasta los alcaldes distritales, hasta los gobernadores regionales, se les exige como requisito tener un plan de gobierno en el sistema. Él subió el ideario de su partido, es decir, básicamente esto empezó mal y en estos momentos vemos que no ha mejorado para nada. Además me sorprende que todavía siga en el espacio de la próxima juramentación, por ejemplo el exfiscal de lavado de activos de Chiclayo, que ahora asumiría la cartera del interior y que obviamente pasar de perseguir a los delincuentes, perseguir a las organizaciones criminales, a someterse a una de ellas, porque su jefe superior directo está investigado en el caso de los dinámicos del centro. Entonces esto parece una pesadilla, pero lamentablemente es a lo que nos está llevando la irresponsabilidad, y hay que decirlo con todas sus palabras, del señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo en lugar de estar agasajando a personajes cuestionados como el señor Evo Morales debería estar allí liderando su gobierno. La falta de un líder es que todo hace agua. Porque el responsable aquí, hay que decirlo, es el señor Pedro Castillo. Él es el presidente de la República y es el que tiene que asumir las consecuencias de lo que elige y de lo que ocurra. Señor Combina, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué debería de hacer en el Congreso de la República con este gabinete? Tal como lo señaló Vladimir Serrón en la segunda vuelta electoral, sin asco, ellos tienen tres planes para llevar a cabo su asamblea constituyente. Uno de ellos es la disolución del Parlamento mediante la doble censura de los gabinetes. Y es por eso que se puso como primer gabinete al gabinete vellido, un gabinete que iba a empezar manchado, cuestionado, para tener la primera negación de confianza y de esta forma que el Congreso quede debilitado y a un paso de lograr su objetivo de asamblea constituyente. Creo que todo el Perú el día de hoy debería pedirle responsabilidad al señor Pedro Castillo. No se hace responsable de su plan, no se hace responsable de su equipo, no se hace responsable de lo que dice. Llega tarde, no le interesa nada. Si el señor no le interesa nada, debería dar un paso al costado y renunciar. Si el señor al día de hoy juramente un gabinete, el Congreso de la República debería darle la confianza bajo la convicción que todo lo que pase es responsabilidad política del señor Pedro Castillo y debe ser fiscalizado desde el primer momento. No creo que el Congreso de la República deba negarle la confianza, porque negarle la confianza es hacerle el juego a Vladimir Cerro. Sí, efectivamente, pero también ahí tenemos una fotografía, atención, de la vicepresidenta Dina Boluarte con el fajín ministerial. Esa es una foto que tenemos de lo que viene ocurriendo al interior del Teatro Nacional. Es decir, Dina Boluarte ocuparía un ministerio. No sabemos cuál, no tenemos más información, pero aquí estamos en vivo, por supuesto, y le vamos a llevar absolutamente todo lo que ocurra en los próximos minutos en el Teatro Nacional. Y conversamos precisamente, señor Combina, con Marisol Perestello, que ella era de la idea de que se le tiene que negar la confianza al gabinete si es encabezado por Guido Bellido, porque con el terrorismo no se tranza ni un milímetro. Pero claro, el otro escenario es que efectivamente le niegan la confianza, otro gabinete, igual, y es segunda negación de confianza, y ya sabemos cuál es la consecuencia de eso, ¿no es cierto? Se disuelve el Congreso de la República. Hay una tercera opción, Marisol, que es lo que ocurrió con el señor René, no me acuerdo el apellido del ex primer ministro de Villan Tumala, en donde quedó en el limbo producto de no haber obtenido los votos ni favorables ni desfavorables, es decir, una abstención que genere una reflexión por parte del presidente de la República. Yo creo que aquí no hay ninguna reflexión. Pienso que esto es armado. Los que conocemos a Vladimir Serrón sabemos que él no da puntadas sin hilo, y lo que está haciendo el señor Pedro Castillo es simplemente lavarse las manos, de hacerse el irresponsable, como le ha salido bien en toda la campaña. En estos momentos, lo que tenemos que pedirle a los demócratas, a Pedro Castillo, que se ponga los pantalones, así como se pone el sombrero, que se ponga los pantalones y que asuma que es presidente de la República. Si no quiere gobernar, entonces no se debió haber lanzado y mucho menos se debió haber autoproclamado presidente. Pero de repente él está en total acuerdo, ¿no es cierto?, con la decisión de Vladimir Serrón. Eso tampoco lo sabemos. No, y yo creo que sí está de acuerdo, porque él mismo ha señalado que el camino es la Asamblea Constituyente. Bien, entonces, vemos ahí esta imagen de lo que está ocurriendo, una imagen que está transmitiendo, ajá, está siendo transmitido por algún invitado, alguien que se encuentra en el interior del Teatro Nacional, vía Facebook. ¡Qué horror! Esa es la transmisión que tenemos. Atención, jura hoy un gabinete, el primer gabinete del señor Pedro Castillo como presidente. Tenemos la señal oficial solamente de Canal 7, pero no han dejado entrar a ningún otro periodista que se encuentra en las afueras, toda la prensa nacional, internacional, en las afueras del Teatro Nacional. Lo que se han dejado entrar es algunos militantes de Perú Libre que se encontraban fuera. Mira, llegadas de invitados y ahí hay otra persona con el fajín. No distinguimos quién es. No sé si me puede ayudar. No la distinguimos, ¿no es cierto? Otra persona con el fajín ministerial. Marisol, ¿reconoces a alguien en estas fotografías? A nadie. No, a nadie. No reconocemos aquí en estas imágenes. Vamos a repetirlas, a ver si el ex congresista César Combina o Marisol Perestello también nos ayudan a reconocer a estas personas, pero... Sí, no se distinguen estas fotos que vemos a algunas personas ahí con el fajín. La única que hemos visto con un fajín es a la vicepresidenta Dina Boluarte en una foto anterior y bueno, al parecer empiezan a llegar al Teatro Nacional los ministros, que no sabemos si son personas que ya estaban designadas para el cargo o tras la renuncia o el decir no de algunas otras personas, pues han decidido, no sé, llamar a personas de última hora porque por algo se ha atrasado todo esto tanto tiempo, ¿no es cierto? Si supone que todos los ministros ya estaban a las ocho y media en punto, bueno, te atrasas un poquito, diez, quince minutos, veinte minutos, media hora, pero no te atrasas, pues dos horas, ¿no es cierto? Casi tres horas en la juramentación de los ministros, sin duda, un signo de interrogación, de verdad, de lo que va a ser el gabinete y de lo que nos espera en los próximos días. Y también conversamos con Marisol Perestello acerca de esto que de repente no hemos caído en la cuenta, que lo dijo el presidente Castillo, de mudar el Palacio de Gobierno a otro local y convertir Palacio de Gobierno en un museo. Y es muy peligroso porque cuando uno va de visita o tiene una reunión, todo queda registrado, ¿no? Todas las visitas, a quién vas a ver, por qué motivo vas a ver, cuándo entraste y la hora. ¿Y por qué eso es peligroso? A ver, tenemos casos como lo que pasó con Richard Swin en Palacio y ese registro es el que permitió que se establecieran responsabilidades respecto de hechos que obviamente son inadmisibles. En el tema del señor Kaman, que lo obliga a luego, digamos, ser colaborador eficaz, fueron los registros los que acreditaron ingresos extraños en ministerios. Nosotros presentamos uno de los decretos legislativos que buscaba luchar contra el lobby para que fuera declaración jurada, el registro de ingresos, porque eso hacía que si tú mentías y decías que ibas a un lugar cuando ibas a otro... Y las sanciones penales. Claro, falsedad genérica, ¿no? Claro. Pero la verdad es que aquí ya ni siquiera estás hablando de... Finalmente eso lo derogaron en el Congreso anterior, pero no importa. Hoy día no tienes registro, no tienes sanción penal, y vas a tener al presidente en el que entropel 60 personas que no sabes quiénes son ni qué vínculos tienen, y la institución presidencial, no el presidente, la institución presidencial se pone en riesgo. Y yo creo que ese es el mensaje que necesitamos recibir ahora muy claro del Congreso. Yo escuché a Mari Carmen cuando juramentó a la presidenta del Congreso decir hay que trabajar y dejar trabajar. Vamos a regresar... Pero también hay que hacer límites. Vamos a poner la raíz de todas maneras. Vamos a regresar contigo Marisol Perestello y también con el ex congresista de Serra Convía. Me tengo que ir a un corto comercial rapidísimo y regresamos en vivo.